Muy satisfechos, ya lo mencionaba mi colega Mauricio, hay toda una sinergia alrededor de un tema que es trascendental y en palabras del mismo gobernador, lo que nosotros hemos considerado el instrumento para potenciar el desarrollo en todas las áreas de municipios como el nuestro y algo muy importante es de potenciar todas esas fortalezas que tenemos en la subregión de Embalas. Ustedes mismos fueron testigos hoy de la gran voluntad que existe por parte de la gobernación de Antioquia, hoy prácticamente, hablando en términos técnicos, pues ya hay un dibujo de cierta manera de acercamiento y cómo se estructura por fases esta mega obra, digámoslo así, porque estamos hablando de una obra que va a afectar a todos los municipios que hacemos parte de la subregión de Embalas y desde la misma gobernación se plantea por fases de una manera responsable, en el sentido, pues, uno diría pues, digámoslo así, mejorar o pavimentar 209 kilómetros, eso no se hace con menuda. Aquí es necesario entonces plantear fases y la gobernación muy claramente hoy nos lo expuso a todos los alcaldes y a, digámoslo, a todos los actores de este proceso en tres fases, fase 1, fase 2 y fase 3A y 3B. Muy satisfechos de verdad porque hemos visto también cómo no solamente, digamos, esa iniciativa nace como mandatarios locales, sino desde la solidaridad misma de elementos tan importantes como son los medios de comunicación. Quieres resaltar esa labor en un acto de solidaridad, pienso yo, sin precedentes también en la historia de la subregión. Vemos cómo todos los medios impresos, de televisión, los medios radiales, pues, se unen en torno a un propósito común y es la consolidación de este anillo vial, de manera muy especial, de la conexión vial de los municipios de Alejandría y Concepción, que somos los dos únicos municipios del oriente antioqueño que aún estamos desconectados por pavimento del desarrollo, no solamente del departamento, sino de la nación.